Bueno compitas como dijo aquel porque usted lo pidió Tenemos la playa sola Acordeón de sol, tono de sol La canción no está al 100 Así que está idéntica Pero se oye muy bien Muchos ya la vieron como la tocamos yo y mi hermano Y se oye bien Por cierto gracias a todos los que le han puesto like a este video Y ponganle like a este video también Eso me inspira más a ayudar a seguir subiendo videos Háganle like a este video Y vamos a explicarlo entonces Como lo tocamos mi hermano y yo Acordeón de sol, tono de sol Ese es el tono original Vamos a empezar aquí Saludos a toda la gente de Monterrey La gente de Nuevo León El Terreno de Nuevo León Ok Empezamos ahí Lo hace así Bueno, lo hago así Desde aquí Ok, empezamos aquí Hay que hacerlo con octava para que se oiga mejor Entonces empezamos aquí Esta es la posición Esto es una octava Otra vez Otra vez Otra vez La última vez Y luego haz esto Haz esto Otra vez Otra vez Otra vez Ok A ver Después de hacer eso hace Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Desde aquí Otra vez Otra vez Una vez Otra vez Entonces hasta ahí Vamos aquí Y luego es esto Ok, nomás la Esa corridita Desde aquí Ok Otra vez Es nomás la escala hacia atrás Para todos aquellos que estén interesados en el DVD O en los DVDs para enseñarse a tocar más Este Mándenme un mensaje privado con su número de teléfono Y su nombre yo me comunico con ustedes Ok, solamente para Estados Unidos Copas, sorry Ok, entonces haz esto Ok Primero, hasta aquí vamos aquí Ok, hasta ahí vamos Y luego se repite otra vez casi igual Y luego aquí cambia un poquito Hasta así Ok, desde aquí La última vez Y luego ya nomás haz esto Dos veces Ok Ok Entonces haz esto Quedaría ya completo así Y ahí ya empieza A mi playa Empieza ahí A mi playa Este donito se va a estar rezando Pero casi toda la canción Mucho Y está bien facilito Ok, apréndenselo bien Haz esto Es todo Así Todo lo que hace Y se va a estar rezando Pero mucho La última vez, ok Se va a estar rezando mucho Entonces dice A mi playa Nadie viene Después este va a echar este adorno Así de fácil Y ese adorno También se va a estar repitiendo mucho Ok 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 Entonces este Se va a usar mucho Y también este Ok Vamos a ver Ahí hace esa corredita Otra vez Desde aquí Acuérdense que fue parte De una De la introducción Ok Nomás la escala De sol para atrás Ok Continuamos Otra vez Otra vez Ya lo vimos Y también ese Que fue Y el otro Ok Continuamos Ese adorno Lo podemos hacer así Ok Ok Y luego Ok Así Y luego Otra vez Y luego La preparación Otra vez Y ahí La preparación Otra vez Primero hace Y luego Y luego La preparación Otra vez Ok Continuamos Más fascinita Esa canción Pueden tocarlo Dos o tres veces Y se ve bonito Ok Continuamos Otra vez El de primera El de segunda Tercera Ok Y ahí se repite Otra vez Desde acá Desde acá Todo se está repitiendo Ya Hasta la introducción Todo se va a aparecer Ya Todo se parece Mucho Y luego De unirme Con mi amor Ahí está Se repite Todo el entorno El show Ya 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 Lo vimos Ya Lo vimos También Ya Todo igual Repetido También Va a salir Esta canción Copitas Ahí Otra vez Igual La La introducción Como lo habíamos hecho Ahí La introducción Otra vez Ya Lo habíamos visto Ok Pero Esto es Re Tres veces De todo lo que lleva Lo mismo sabores Dos Y ahora La introducción Es casi igual Parecida Más va a cambiar Poquito Al final Y ahí quedó Y ahí quedó La calcita Espero que les guste Por favor Hagan el like Al video Y este Vamos a seguir subiendo Más Ok Ánimo a todos Que estén bien Y hasta la Bye Bye Compas A A A A A A A Gracias por ver el video.